Bueno, ¿y cómo le haces? ¿Cómo se le hace para sanar el dolor, para sanar una violación? ¿Cómo se le hace? Yo creo que hay que ir a otro nivel, porque generalmente nos consideramos nuestra realidad corporal como la realidad. Nos consideramos un cuerpo, y si ese cuerpo ha sido afectado o dañado, creemos que ha sido para siempre. Que a mí, no sabes cómo me gustaría decirles a los jóvenes, la verdadera batalla, donde los tienen pescado los huevos, ahora sí me disculpan, es en la cuestión emocional. Y se los manejan bien y bonito. La descomposición social que vivimos día a día, y la desconexión que continuamente busca el ser humano para olvidarse de la violencia en el mundo, son los temas que en 2014 plasmó Laura Esquivel en A Lupita le gustaba planchar, y que en 2019 regresa con una versión gráfica. Yo le pedí a Jordi que me ayudara, como era un thriller, yo hice todo un desarrollo de la novela, lo pusimos así en la pared, todos los personajes, los sospechosos, las líneas de investigación, y fue muy divertido crear todo este universo. Entonces, desde un inicio, él empezó a trabajar junto conmigo, me ayudó en todo este diseño de los personajes, y desde ahí surgió la idea de que la hiciéramos, tanto la versión narrativa, como la versión de novela gráfica. Aunque no es su primera novela multimedia, con este libro Laura Esquivel plantea acercarse, pero sobre todo, acercar la cultura prehispánica a las nuevas generaciones, y que en ella encuentren la libertad que han perdido. Porque creo que es importantísimo, nosotros somos una… ustedes más que nadie, ya son una generación totalmente audiovisual. A mí siempre me ha maravillado, y no creo ni en la división, ni de géneros, ni de manifestaciones artísticas separadas. Para mí, la imagen y la música, la imagen, la música, la palabra son parte de un todo. No nada más porque sí, sino porque para mí, ahí está la clave y la salida a muchos de nuestros problemas. Muchos de los problemas que tenemos como sociedad es que nos desconectamos y perdimos un conocimiento ancestral de bienestar, de interconexión, de una cosmogonía que nos hace y nos permite vivir de otra manera en el mundo, y está totalmente olvidada. Entonces, por eso es tan importante hablar de ella, decirle a los que no lo saben, a los jóvenes sobre todo, oye, no, ha habido otros momentos en la historia en que nosotros teníamos un propósito, donde había que, en este, hay un orden más allá del económico. La primera portada de A Lupita le gustaba planchar, representaba a una mujer que está desconectada, dolida y lastimada. Para la escritora, los dibujos de Jordi Castells logran transmitir una experiencia espiritual. Porque es muy rico, porque es la misma novela, pero es desde otro ángulo, y además es desde una adaptación maravillosa que hizo Jordi, donde tú entiendes y ves y percibes de una manera incluso más directa una historia. Es otra manera de contarla, mucho más cercana y accesible a los jóvenes. Me gustaría definirla como una de las muchas obras que reiniciaran el renacimiento de la narrativa gráfica en México. Porque está ahí, no estoy diciendo que hay muchísimos artistas, escritores increíbles haciendo mucho trabajo, pero antes consumíamos mucho más. Antes en México consumíamos cientos de miles de copias de un pingüín al día. Éramos un país de gente que leía historietas. Y a mí me gustaría que regresáramos a eso. Entonces, ojalá Lupita sea parte de este movimiento increíble que ya existe y que recuperemos ese amor por la narrativa gráfica. Así que, vaya a ver. Así que, vaya a ver.